¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de WeRZ. Este video es muy sencillo porque es presumir que vamos a entregar otro Cupra León. ¿Cómo es posible? Recuerda, los pedidos, como lo dijimos en el video anterior. Haz tu pedido para que te lleves una unidad como esta. Nos vemos en el siguiente.